Naruto, es el momento perfecto. Tengo un nuevo jutsu que quiero mostrar. ¡Ya es suficiente! ¡Asombroso! Solo fue una demostración. Amigos, ustedes no valen la pena. Lo siento mucho, creo que arruinamos su puesto. Señor, señor, tome. Esto lo cumplirá. Muchas gracias, amigo mío. Quisiera comprar todos los globos que tenga, incluyendo globos con agua. ¿Qué le parece? ¡Gracias!